Probabilidad condicional. Vamos a ver. Yo te he enseñado a hacer árboles. Creo que sí. Árboles de probabilidad. Sí, con los de Caray Cruz, por ejemplo. Si tú tienes una urna, te voy a poner los dos capas, ¿vale? Con dos bolas tules y tres bolas. No es lo mismo si yo saco la bola y la vuelvo a meter que si saco la bola y no la meto. Esto es con reemplazamiento y esto es sin reemplazamiento. ¿Vale? Si es con reemplazamiento, la urna que tengo. Las pruebas son iguales, pero si es sin reemplazamiento. Vamos por aquí. Azul rojo. Azul rojo. Pero sin reemplazamiento. Aquí me quedan, si saco una azul, una azul y tres rojas. Una mañana. Y aquí. Si saco una roja, me quedan dos azul y dos rojas. Dos de estas. ¿Vale? Bueno, pues con reemplazamiento son sucesos independientes. Porque la bola que tú saques aquí, como la vuelve a meter, no influye en el resultado hecho. Entonces son sucesos independientes. Porque lo que sale en la segunda tirada depende de lo que sale en la primera. ¿Vale? Entonces te voy a explicar, te voy a hacer algo de esta, que es el menor. Sería el aquel tipo de premisa. Pero nosotros lo hemos imaginado como que lo hagamos un... Pero yo no... Entonces yo te digo, ¿cuál es la probabilidad de que salga azul? Entre acá. Dos de cinco, ¿no? Sí. Y de que salga roja, tres de cinco. ¿Vale? ¿Cuál es la probabilidad de que salga azul si la primera salía azul? Una de cuatro. ¿Cuál es la probabilidad de que salga roja si la primera salía azul? Tres de cuatro. Ahora, si la primera sale roja, la probabilidad de que salga azul es dos de cuatro. Cambio. Cambio totalmente. Y roja, dos de cuatro también. ¿Vale? Pues esta probabilidad se escribe así. Probabilidad de que salga azul en la segunda. Condicionado de que salga... Sí, sí. Ahí llego. Esta es la probabilidad de que salga roja en la segunda, saliendo la salida azul en la primera. Esta es la probabilidad de que salga azul en la segunda, saliendo la salida roja en la primera. Y esta es la probabilidad de que salga. Y esta es la probabilidad de que salga roja en la segunda, saliendo la salida roja en la primera. ¿Vale? Hola. 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 Puesto... No lo voy a mirar. No, todavía no. No me he llegado. Acá me lo he sabido. ¿Cómo? Se lo ha cambiado porque no da tiempo a explicar. No, él le da tiempo a explicar. No, para que ustedes... Cambia, cambia. Me gusta esa frase. No le da tiempo a explicar, no. Si le ha dicho él, ha cambiado él, ¿no? No, no. Sí, sí. A ustedes no le da tiempo a entender. Que es distinto. ¿También? No, no, hombre. Sí. Lo voy a explicar. Explico todo en diez minutos. Explicao está. Ahora que usted lo ha entendido ya. Bueno. Bueno. Más o menos. Césarodependiente e independiente. ¿Vale? El concepto de Césarodependiente e independiente. Y la expresión de un acondicionador. Un coloro. Un coloro. Un coloro. Borras. Borras. ¿Eh? Un coloro. Y yo. Yo descubro América. ¿Vale? Me voy allí. A colonizar América. A colonizar allí a un sitio para quedarse allí a vivir. Ah, entonces. Cuando descubren un sitio. Uno de los que es colonizado. Uno de los que es. Bueno. Cuando nos vayamos a Marte. Tire yo el primero. Porque yo colonizaré Marte. Estaré allí el primero. Reírse. 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 Bueno. Este es un. El concepto es que un. Un suceso independiente de otro. Si la probabilidad condicionada es igual que la no condicionada. No tiene nada que ver lo que pasa en el anterior. Mejor. Mejor. Cuando lo contigo. Mejor. Fórmula. 4. 7. 12. Cien. 11. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. Este va a estar bien, ¿vale? No, no me ha quedado bonita. Tu piensa que siempre este, como si este con este se fueran y quedara abajo. No veo así, no veo muy claro. Espera, me estás diciendo que vas a sacar una fórmula. Estamos usando la fórmula que quiero sacar. Yo lo estoy despejando de esta vez. El A dependiente del lenguaje, puesto como fuente. Al principio y al final. Al principio y al final, lo de A dependiente del lenguaje. Yo creo que esto la quise despejar. A. Dos sucesos. Soy independiente. Si la probabilidad de A condicionado a B es igual a probabilidad de A. A que B no tiene nada que ver. ¿Vale? Y otra forma de calcularlo, que es la que uso yo, son independientes. Si la probabilidad de A intersección B es la probabilidad de A o la probabilidad de B. Estaba Maofilia. ¿Vale? Vale. Mira, mira, esta, mira. De aquí, hasta aquí. De aquí, de ahí. No. De aquí, de ahí. ¿Cuando uno voy a hablar? Una posición. Si. ¿Que? Juan Carlos, como es rey de España ¿Cómo es? ¿Eso es de qué? Aposición Aposición ¿Cómo? Cuando van dos nombres seguidos La que yo te he dicho siempre lleva coma Pero otra vez no Entonces especifica algo ¿Vale? Yo digo Juan Carlos, rey de España Pongo las comas También una posición Pero es explicativa La otra es especificativa Eso es lo de menos Bueno, no me da dos nombres seguidos Menos cuando sea Hombre araña, por ejemplo Que hay no, que hay un nombre compuesto Es muy importante Es ejercicio Yo quiero hacer un ejercicio Habría que hacer ¿Lo qué? ¿Esto? ¿Borra? ¿Ven? ¿Lo vas a copiar? No, ¿para qué? ¿Lo vas a copiar? Bueno, lo vas a copiar Con mi cojón ¿Pedro? Yo lo que hice Tengo dos años En serio En serio ¿En serio? ¿Has ido? Hola Porque yo antes de Lucer Ni el participio Sí El ladrón fue Detenido Pero Rafa ¿Qué ya pasa? Un problema de Una certeza Gracias.